La Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo, a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Centros Docentes, ha preparado esta formación al objeto de entender mejor qué es, cómo se transmite este coronavirus y cuáles son las medidas preventivas necesarias para hacerle frente y minimizar el riesgo de contagio. Los coronavirus son una familia de virus que causan infección en los seres humanos y en una variedad de animales. El 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció el nombre oficial de la enfermedad que está causando el brote del nuevo coronavirus 2019. El nuevo coronavirus ha sido bautizado como SARS-CoV-2 y la enfermedad que desencadena se denomina COVID-19. Los datos científicos de los que se dispone actualmente permiten suponer que el SARS-CoV-2 se propaga principalmente de persona a persona. Entender cómo, cuándo y en qué situaciones se propaga es fundamental para elaborar medidas eficaces de salud pública y de prevención y control de infecciones que consigan interrumpir las cadenas de transmisión. Según la Organización Mundial de la Salud, los datos científicos de los que se dispone actualmente apuntan a que el virus se transmite principalmente de persona a persona, por medio del contacto directo, indirecto o estrecho con personas infectadas y a través de secreciones infectantes, por ejemplo, saliva y secreciones respiratorias, o por medio de gutícolas respiratorias que se expulsan cuando una persona infectante tose, estornuda, habla o canta. Se considera contacto estrecho aquel que ha estado en contacto con un infectado a menos de metro y medio durante más de 15 minutos. Además, las gotículas respiratorias provenientes de personas infectadas pueden contaminar objetos y superficies, lo que se conoce como fómites. También se ha detectado en un estudio ARN del virus en otro tipo de muestras biológicas, por ejemplo, en la orina y en las heces de determinados pacientes infectados. Sin embargo, a fecha de julio de 2020, no se han publicado informes relativos a la transmisión del virus por medio de heces u orina, por lo que el contagio por esta vía es aún incierto. Hasta ahora, estamos hablando constantemente de personas infectadas, tanto en la transmisión de persona a persona como en los fómites o incluso en la posibilidad de contagio por heces y orina. ¿Qué entendemos por personas infectadas? ¿Son todas iguales? ¿Transmiten el virus de igual manera? Las personas infectadas pueden ser sintomáticas, presintomáticas y asintomáticas. Una persona, como su propio nombre indica, manifiesta síntomas de la COVID como fiebre, tos, dificultad para respirar, diarrea, vómitos o pérdida súbita de olfato, entre otros. Una persona presintomática es la que aún no manifiesta síntomas, pero lo hará en un plazo de dos o tres días, porque ya está desarrollando la enfermedad. Una persona asintomática es la que, a pesar de tener el virus, no manifiesta síntomas. De entre estos tres tipos, es la persona asintomática la que, principalmente, transmite el virus. Por eso, es muy importante actuar en el mismo momento en que manifieste los síntomas. Así, en el momento que una persona del alumnado manifieste síntomas, se la ha de aislar en un lugar suficientemente ventilado, ha de llevar mascarilla quirúrgica y ha de permanecer allí hasta que vengan a buscarlo. Si el que presenta síntomas es un adulto, ha de ponerse mascarilla quirúrgica y abandonar el centro escolar poniéndose en contacto con sanidad a través del teléfono COVID-900-612-112. Las personas presintomáticas pueden contagiar si permanecen muy cerca de otros por periodos prolongados, sin protección ni ventilación. De ahí que sea tan importante llevar mascarilla y ventilar, como veremos posteriormente. En cuanto a las personas asintomáticas, también pueden contagiar el virus, pero según señala la Organización Mundial de la Salud, no se tiene certeza sobre la frecuencia con que esto ocurre. Por tanto, una vez que sabemos algo más del virus y de su transmisión, es fundamental adoptar las medidas necesarias para prevenir dicha transmisión. Para prevenir la transmisión, hemos de adoptar un conjunto de medidas que tienen que ser puestas en práctica de manera conjunta. El marco en el que nos movemos para hablar de medidas preventivas no puede ser otro que el marco de la Ley 31-1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Esta ley nos señala que es fundamental implementar la cultura preventiva en todos los centros de trabajo. Asimismo, nos indica cuáles han de ser los principios de la acción preventiva. Evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro, planificar la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y, por último, dar las debidas instrucciones a los trabajadores. En ese marco, vamos a plantear las medidas preventivas. Las medidas preventivas que ahora vamos a presentar han de ser adoptadas en su conjunto y teniendo en cuenta el principio preventivo en estado puro. Así, por ejemplo, aunque aún hacen falta muchos estudios para afirmar la posibilidad de contagio por heces u orina, como hemos visto, nosotros, desde el punto de vista preventivo, lo vamos a considerar, a evaluar y a poner medidas preventivas al respecto. Las medidas que presentamos son globales y generales. Las medidas preventivas específicas de cada puesto de trabajo están reflejadas en las fichas que están colgadas en educantabria.es. Las medidas preventivas básicas para hacer frente al virus en los centros escolares son mantener la distancia interpersonal de seguridad, utilizar la mascarilla, medidas higiénicas y la ventilación. Veámoslas detenidamente. Dado que hemos visto que una de las formas más comunes de transmisión es de persona a persona a través del contacto directo, indirecto o estrecho, hemos de adoptar como una de las medidas preventivas principales la distancia interpersonal de seguridad. Es importante mantener en todo momento la distancia interpersonal de seguridad de metro y medio, en la sala de profesores, en zonas comunes, en el aula... Pero, por las características del alumnado, no es posible mantener la distancia interpersonal de seguridad ni en infantil ni en primaria ni en educación especial, por lo que el resto de las medidas preventivas que forman parte del conjunto para los trabajadores y trabajadoras se verán reforzados en estos casos, especialmente en lo que a la protección individual se refiere. En la distancia de seguridad en los aseos es muy importante mantener y determinar el aforo de los aseos para evitar la acumulación de personas en estos espacios, lo cual puede llevar a la anulación de algunos inodoros y lavados. Podrá utilizarse una señalización exterior que indique que hay personas en su interior y que deben esperar a distancia de seguridad. Si en el centro hay ascensor, se debe limitar su uso a las personas con necesidades especiales de movilidad. Se utilizará preferentemente de manera individual y, en caso de ser necesario, se podrá utilizar también por un acompañante. Es obligatorio el uso de mascarilla y se debe mantener la mayor distancia posible dentro del mismo. Después de utilizar el ascensor, es obligatorio el lavado de manos. Y es importante realizar un servicio de limpieza, sobre todo a la botonadura y las partes comunes del ascensor. En los pasillos, es muy importante mantener la distancia mínima de seguridad de metro y medio y evitar cruces. Se recomienda para ello definir sentidos de circulación separados, al menos por la distancia de seguridad de metro y medio, y señalizar estos sentidos con pintura, cintas o pegatinas antideslizantes y resistentes al desgaste y a la limpieza. Para el patio, hemos de promover el uso escalonado al mismo, de forma que en el acceso se pueda mantener la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio. Cuando el uso del patio sea múltiple, se han de diferenciar zonas para los distintos cursos que permita mantener la distancia de seguridad interpersonal entre ellos. Se recomienda que el grupo de un aula concreta no interactúe con grupos de otras aulas, creando así grupos estables de convivencia, conocidos también como grupos burbuja. En el caso de infantil y primaria, esta recomendación pasa a ser obligación. El gimnasio solo se utilizará si las inclemencias climáticas impiden el uso del patio. El uso del gimnasio ha de realizarse siempre que sea posible con ventilación continua. Solo podrá ser utilizado por un grupo cada vez, y entre grupo y grupo hay que desinfectar los aparatos utilizados y ventilar al menos durante 10 minutos. El aforo máximo será de una persona por cada 4 metros cuadrados, o lo que es lo mismo, se deberá guardar una distancia interpersonal de 2 metros. Hay que tener en cuenta que en el gimnasio, por las actividades que se realizan, es uno de los sitios donde más gotículas podemos expulsar. Por ello, es fundamental seguir a rajatabla estas medidas. Ventilación, distancia de seguridad y desinfección. Respecto al salón de actos, debemos señalar que se prohíbe su uso para las actividades habituales del mismo. Se podrá utilizar, dependiendo del centro y de las necesidades y de lo que se haya reflejado en el plan de contingencia, como aula, o para algún tipo de reunión, que decida el equipo directivo manteniendo todas estas medidas de seguridad que aquí se están explicando. En cuanto a la sala de profesores, señalar que se evitarán, en la medida de lo posible, las reuniones de manera presencial, priorizando, en todo caso, los medios telemáticos para la celebración de las mismas. La disposición actual en estos espacios deberá permitir guardar la distancia interpersonal de metro y medio. Además, es obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. Se limitará el aforo a la sala de profesores a fin de cumplir esta distancia de seguridad. En la sala, habrá solución hidroalcohólica para la higiene de manos y desinfectante para el mobiliario. En la sala, deberá haber papelera con tapa y pedal que incorpore bolsa con autocierre. Deberá estar suficientemente ventilada la sala en todo momento, siempre que el tiempo lo permita. La limpieza de la sala es esencial, por lo que se debe realizar una limpieza exhaustiva. Asimismo, se recomienda retirar el textil que pudiera existir en la misma. Respecto a la atención a las familias y al público, tenemos que priorizar la comunicación telemática de forma que ésta sea la vía normal de comunicación. El acceso al centro educativo ha de evitarse de tal manera que sea lo excepcional y sólo se podrá acceder al centro con mascarilla. Dentro de esta excepcionalidad, en aquellos puestos de trabajo que tengan atención directa al público, se mantendrá la distancia interpersonal de seguridad de metro y medio. Si se considera necesario, se podrán marcar las zonas de espera en el suelo mediante vinilos, adhesivos o similar. En aquellas instancias donde, para garantizar la distancia de seguridad de metro y medio entre el personal del centro y las personas visitantes, sea preciso añadir otras medidas preventivas, se recomienda la instalación de equipos de protección colectiva, como por ejemplo las mamparas. Aún así, se recuerda que a pesar de tener mamparas, el uso de la mascarilla es obligatorio. Como ya hemos señalado anteriormente, además de la distancia interpersonal de seguridad, es necesario adoptar otras medidas preventivas, entre ellas el uso de la mascarilla. El uso de la mascarilla es obligatorio para toda la comunidad educativa a partir de primero de primaria y es muy recomendable en el segundo ciclo de infantil de 3 a 5 años. Con la mascarilla, vamos a prevenir el contagio persona a persona a través de la saliva, secreciones respiratorias y o gotículas respiratorias. Además, vamos a prevenir que esa saliva, secreciones o gotículas lleguen a objetos y superficies, con lo que vamos a prevenir los fómites y la posibilidad de contagio. Para el personal que tiene contacto estrecho con alumnos de infantil y de educación especial, muchos de los cuales no van a poder llevar mascarilla, la consejería les dotará de equipos de protección respiratoria de tipo FFP2. En las fichas de cada puesto de trabajo está reflejado el tipo de protección respiratoria necesaria para ese puesto. Los trabajadores que no puedan utilizar mascarilla por prescripción médica deberán ponerse en contacto con el servicio de prevención en el correo salud.laboral.educantabria.es El uso de la mascarilla es muy importante y también lo es como colocar la mascarilla. Por eso os presentamos estas imágenes para que sepáis utilizarla, ponerla, quitarla y colocarla. Como vemos, ya hemos interpuesto dos barreras a la posibilidad de que las secreciones y o las gotículas de las personas infectadas alcancen a los no infectados. Ahora vamos a añadir una tercera que es igual de importante y que en conjunto va a hacer más difícil aún la posibilidad de contagio, la higiene. Es muy importante adoptar medidas de higiene tanto en lo personal como en las instalaciones, objetos y equipos de trabajo. Respecto a la higiene personal, la primera medida a adoptar la define la denominada etiqueta respiratoria. Esta etiqueta nos señala las siguientes pautas. Evite el saludo con contacto físico, incluso en dar la mano. Realice una higiene adecuada de manos con agua y jabón preferentemente, en su defecto con una solución hidroalcohólica. Es especialmente importante lavarse las manos después de toser, estornudar o después de tocar superficies potencialmente contaminadas. Trate de que cada lavado de manos dure al menos 40 segundos. Como medida general de higiene, se recomienda que las uñas estén cortas y se desaconseja el uso de anillos, pulseras, relojes u otros adornos que dificulten el lavado de manos y de muñecas. Además, la etiqueta respiratoria nos señala que es muy importante cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar. Y desechar posteriormente ese pañuelo a un cubo de basura que cuente con tapa. Si no dispone en esos momentos de pañuelos, emplee la parte interna del codo para no contaminar las manos, solo si no dispone en ese momento de pañuelos. Tire cualquier desecho de higiene personal, especialmente los pañuelos desechables, de forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados. Lávese las manos. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Un buen lavado de manos debe durar entre 40 y 60 segundos. Primero, hay que mojarse las manos con agua y aplicar suficiente jabón. Después, frotarse la palma de las manos entre sí. A continuación, la palma de una mano contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Frótate las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótate también el dorso de los dedos de una mano con la palma de la otra. Con un movimiento de rotación, frótate el pulgar atrapándolo con la palma de la otra mano. Frótate los dedos de una mano con la palma de la otra con movimiento de rotación. Enjuágate las manos con agua. Y sécate las manos con un papel de un solo uso. Dentro de las medidas de higiene, es importante señalar que se debe disponer de papeleras con tapa y, al ser posible, accionadas por pedal. En dichas papeleras se dispondrán de bolsas autocierre, especialmente en los aseos. A la hora de retirar dichas bolsas, el personal de limpieza deberá Disponer de mascarilla y guantes Ajustar el autocierre y cerrar la bolsa Tirar esa bolsa al contenedor de residuos sólidos urbanos Asimismo, se recomienda retirar alfombras que no sean de material plástico fácilmente lavable Cortinas, material textil... En general, todo aquello que sea textil Peluches, cojines, mantas, disfraces, etc. Es preciso proveer de dispensadores con los productos de higiene necesarios en los centros Para que los trabajadores y trabajadoras puedan seguir las recomendaciones individuales de higiene Para la higiene personal, es preciso disponer de soluciones hidroalcohólicas Para los utensilios y equipos de trabajo, es preciso disponer de soluciones desinfectantes Es conveniente reforzar la limpieza de todas las estancias Con especial incidencia en Las superficies que se tocan con más frecuencia Como pueden ser las barras antipánico, ventanas, pomos de puerta, interruptores, pulsadores, botonera del ascensor, barandillas, pasamanos, etc. Y también, con especial incidencia, hay que limpiar los aparatos de uso habitual Por el personal del centro, como pueden ser mesas, ordenadores, ratones, teléfonos, impresoras y aseos Especialmente los aseos En los aseos, aquellas superficies que se tocan con frecuencia Deben ser limpiadas con material desechable y desinfectadas diariamente Un ejemplo de desinfectante Puede contener lejía en una dilución 1,50 Preparado para el mismo día que se vaya a utilizar Es importante prepararlo cada día Si no, pierde eficacia Evite, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otros trabajadores y trabajadoras Si hay necesidad de uso compartido Es necesario realizar una higiene del equipo y de las manos del usuario Antes y después de cada uso Es importante Antes y después de cada uso Por último, y en lo que atañe a la higiene en general del centro Es importante disponer en las distintas entradas De alfombras higiénicas O de un doble felpudo impregnado en una solución desinfectante Que se renovará diariamente El objeto es que el primer contacto de la suela de los zapatos Se realice con la solución desinfectante Para posteriormente secarse en el siguiente felpudo O en el resto de la alfombra higiénica Tras ver la importancia de la distancia interpersonal de seguridad Del uso obligatorio de las mascarillas Y de las medidas de higiene tanto personal como del centro Es fundamental ahora ver la siguiente medida preventiva Que es la ventilación Como ya hemos señalado La ventilación es una herramienta fundamental Para hacer frente a este virus Especialmente frente a esas gotículas menores de 5 micras Que pueden permanecer en suspensión en habitáculos cerrados Si las condiciones meteorológicas lo permiten Hay que ventilar durante toda la jornada Si las condiciones meteorológicas son adversas En general hay que ventilar Al inicio de la jornada Un mínimo de 5 minutos Y un máximo de 10 minutos Durante todo el tiempo de recreo Y durante la jornada Al menos 5 minutos cada hora En las tareas de limpieza Se debe ventilar Se debe ventilar al menos 5 minutos antes de comenzar la tarea Y 5 minutos después de terminarla En gimnasios, polideportivos y aulas de psicomotricidad Es importante ventilar al menos 10 minutos antes de su uso Y 10 minutos después de su uso Es necesario recordar Que esta ventilación Ha de realizarse cada vez que un grupo Acceda o se vaya de estas instalaciones Dado que su uso va a ser frecuente Y va a ser realizado por distintos grupos Siempre que sea posible La ventilación ha de ser constante Se recomienda realizar actividades Que no supongan un gran esfuerzo físico Lo cual aumenta la frecuencia respiratoria Y por tanto la probabilidad de existir Más secreciones y más gotículas infectantes En los comedores Como norma general Cuando las condiciones meteorológicas son adversas Hay que ventilar al menos 10 minutos antes Y 10 minutos después de su uso Si es posible Hay que priorizar una ventilación constante Dado que es una de las actividades En las que más posibilidades de expulsión de saliva Secreciones respiratorias Y gotículas se generan Para las dos primeras Es muy importante la higiene De los objetos y superficies Y para la última Las gotículas Es fundamental la ventilación El comedor Es uno de los lugares de mayor riesgo Dado que por la propia actividad de comer La saliva y las gotículas Afloran con frecuencia Y no es posible el uso de mascarilla Por eso Es necesario Además de contar con la mayor ventilación posible Mantener la distancia interpersonal de seguridad Entre los comensales De distintos grupos de convivencia Y entre unas mesas y otras Además Es importantísimo Realizar la higiene de manos Antes y después de comer En el caso de infantil y primaria Hemos de señalar Que los grupos de convivencia Pueden comer juntos En la misma mesa Siempre que Esa mesa sea ocupada Solo por los miembros del grupo de convivencia Y esté a una distancia interpersonal Con otra mesa De al menos metro y medio Siendo en este caso La recomendación De dos metros Para el personal PAST De las conserjerías En las conserjerías Si tienen ventana Seguirán El mismo protocolo Que en las aulas Y en el resto de estancias En las conserjerías Que no dispongan de ventana Se ha de mantener la puerta abierta De manera que se pueda ventilar El habitáculo El mayor tiempo posible Para evitar Que una persona ajena a la conserjería Viendo la puerta abierta Pueda acceder a ella De manera libre Se ha de colocar en el suelo Un distintivo Que indique Que es obligatorio Mantener la distancia interpersonal De metro y medio Si existen varias personas En el mismo turno En la conserjería Se ha de mantener La distancia interpersonal Entre ellas Es obligatorio El uso de mascarilla Por parte de todas las personas Y además Se han de tomar Medidas organizativas Que permitan Realizar actividades De forma Que no se coincida En el habitáculo O que se coincida Lo menos posible Realizando tareas En lugares alternativos En definitiva Para poder afrontar Este curso 2020-2021 Haciendo frente Al COVID Y minimizando El riesgo De contagio Es necesario Adoptar Todas las medidas Preventivas Que hemos visto En su conjunto Recuerda Es importante Mantener la distancia Entre personal de seguridad Junto con el uso obligatorio De mascarilla Junto con Una adecuada higiene Tanto personal Como de los espacios Y elementos Junto con La ventilación Junto con el uso obligatorio De mascarilla Junto con el uso obligatorio De mascarilla Junto con el uso obligatorio